En esta noche de invierno yo vengo a verte Tú dices que no te quiero, que me olvide De aquellos besos ardientes que tú me dabas Que todo tu cuerpo entero, que lo olvide Si piensas que lo olvidado, te equivocaste Tus besos, todo tu cuerpo, lo olvido yo Eso que me está pasando llega hasta el alma Siempre cuando yo te veo tiemblo de amor Por eso vengo de lejos, prieta del alma No digas que no me muero por tu querer ¿Quién sabes dentro de tu alma que yo me muero? Por besar esa boquita sabor a miel Tú dices prieta del alma y nos casamos Es lo que siento muy dentro del corazón Tú sabes que amor sincero pocos lo tienen Por eso es que no me muero por tu querer Por eso vengo de lejos, prieta del alma No digas que no me muero por tu querer Bien sabes dentro de tu alma que yo me muero Por besar esa boquita sabor a miel Por eso es que no me muero por tu querer Por eso es que no me muero por tu querer